Música He revisado el pasado de lo mal que me he portado He sido cabrón, ni sed y cabado Muchas han tratado de tomar este potro Mas no me he dejado Al viejo le aprendido que mientras esté vivo Hay que celebrar, no importa el motivo Por eso me gusto, brindo por las damas Y por los amigos Así como Don Gavino, he perdido razones He sido el villano de mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones Música Música Música